De la finiquera a Long Beach, ese es el sueño que tiene Viri. Dice estar enamorada de Don Pedro Rivera y también dice, si Piqué dejó a Shakira, que Don Pedro no deje a Nathalie. Bueno, miremos lo que dice Viri. Y enseguida damos contexto. Dice la Yolanda, ay por favor, él tiene muy bonita mujer a Nathalie. Mire señora, para empezar, si dejaron a la gran señora, ¿no escuchaba esta canción tú? Pues fíjese, dejó a la gran señora, que no deje a la Nathalie por mí. Señora, por favor, si fuera eso, si fuera el físico, o muy bonita, muy buena gente. Piqué no hubiera dejado a Shakira, ¿verdad? El mal Anthony no le hubiera puesto los cuernos a Jennifer López. O sea, Jennifer López, oiga, por Dios, si engañaron a esas bellezas, que no engañen a uno. En esta vida, todos son juegos. Y uno se la tiene que jugar. Así me la estoy jugando yo, señora. Si el Mocchio engañó a la Viri. Oiga, quien engañe a Don Peter a la Nathalie. Por Dios, usted no ha escuchado, él va a tratar, va a tratar. Y yo estoy haciendo mi luchita. Así que déjame ser feliz, por favor. Compadritos y comadritas, acabamos de escuchar de la mismísima voz de Viri decir que va a luchar por el amor de Don Pedro Rivera. También dice que no pierde las esperanzas y Piqué dejó a Shakira que Don Pedro Rivera no deje a la Nathalie, a la famosa cantante de Los Ángeles. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Don Pedro Rivera, por lo menos, ya aceptó los piropos de Viri al seguir la página, o más bien al seguir el TikTok de Viri en redes sociales. Ya está aceptando los piropos que le está mandando esta chulada de mujer. Entonces, yo creo que Nathalie Rodríguez está muy, pero muy molesta con Don Pedro por haber seguido la, la, pues obviamente la página de TikTok de esta Viri, ¿verdad? También ayer salió información donde dormía Don Pedro Rivera cuando se enoja con Nathalie Rodríguez. Pues no tengan duda que esté durmiendo en ese sofá ahorita mismo. Y pues bueno, mi gente, ya para terminar, déjenme su opinión aquí en los comentarios. ¿Qué opinan? Don Pedro Rivera dejará a Nathalie Rodríguez y aceptará el amor de Viri. ¿Qué opinan ustedes? Y a continuación les dejaré otro pedacito del video para que lo guachen, lo vean. ¡Ahí nos veremos cuando haya más chismecito! Dice la Yolanda, ¡ay, por favor! Él tiene muy bonita mujer a Nathalie. Mire, señora, para empezar, si dejaron a la gran señora, ¿no escucharon esta canción tú? Pues fíjese, dejó a la gran señora, que no deje a la Nathalie por mí. Señora, por favor, si fuera eso, si fuera el físico, o muy bonita, muy buena gente. Piqué no hubiera dejado a Shakira, ¿verdad? El Marc Anthony no le hubiera puesto los cuernos a Jennifer López. O sea, Jennifer López, oiga, por Dios, si engañaron a esas bellezas, que no engañen a uno. En esta vida, todo es un juego y uno se la tiene que jugar. Así me la estoy jugando yo, señora. Si el Mocchio engañó a la Viri, oiga, que no engañe a Don Peter a la Nathalie. Por Dios, usted no ha escuchado, él va a tratar, va a tratar. Y yo estoy haciendo mi luchita. Así que déjeme ser feliz, por favor.